Hola, soy Jimena Abismo Super Pica Piedra. Soy una de las elegidas para reconstruir el poblado Super Pica Piedra y derrotar a los villanos piedras. La profesión que he elegido es cantante, porque me gusta cantar y creo que cantando les podría alegrar el día a los demás Super Pica Piedra. También seré periodista para informarle al mundo pica piedra de las novedades. Pertenezco al Grupo Rojo, en el que están conmigo Víctor Pablo Super Pica Piedra, Julia Vilma Super Pica Piedra, Alex Pedro Super Pica Piedra y Julia Betty Super Pica Piedra. Juntos hemos reconstruido el poblado Hospital La Roca con su quirófano, pediatría, sala de espera, enfermería, rehabilitación, parking, traumatología, rayos X, ambulatorio y urgencia. Y por último os voy a explicar mi vitrina de trofeo y por qué he elegido a cada uno de los superpoderes e insignias. He elegido el superpoder de compromiso porque siento que es importante acabar lo que se empieza. También el de imaginación porque me arriesgo y pruebo cosas nuevas. Esta semana he elegido el superpoder de generosidad porque pienso en cómo ayudar a los demás. Y también el de curiosidad porque hago preguntas de diferentes tipos porque siempre quiero saber más. La insignia que he elegido en primer lugar es de veloz porque siempre intento cumplir las misiones dentro del plazo. También he elegido la de whisper porque respeto el turno de palabra de mis compañeros. Y esta semana he elegido la insignia de mediador porque a veces resuelvo conflictos entre mis compañeros. Y la de todos a una porque en equipo conseguimos mejores resultados que si trabajamos individualmente. Espero que os haya gustado. Adiós. Adiós.